Música Hola comiqueros, hoy les traigo la reseña del esperadísimo Star Wars a despertar de la fuerza. Bueno, comencemos. Recuerden que este video contiene altos spoilers y no creo que sea necesario explicarles que significa eso. Cabe recalcar que como todas las opiniones las hago sin un guion, así que si me voy a entrar un poco, pues es natural. Lo primero que debo mencionar es la identidad de la película. En cuanto empiece la película te das cuenta de que no es una película de George Lucas. Algunos lo ven como algo malo, pero yo no. Porque si bien todas las películas son Star Wars, se siente como Star Wars, cada saga tuvo su propia identidad. La trilogía original tuvo una identidad muy épica, un poco medieval y futurista obviamente. Las recuelas tuvieron una identidad bien o mal, un poco más bélica, pero también más plástica que fue algo que le jugó muy en contra. Pero esta saga, o mejor dicho el inicio de esta saga, tiene una identidad o atmósfera enfocada en la épica. Y aunque bebe mucho de la trilogía original, claro ejemplo es la Starkiller, otra versión de la Estrella de la Muerte, tiene dos cosas nuevas y únicas. Una cosa que me pareció rara es el origen de la primera orden. Los villanos de turno, quienes básicamente surgen de las cenizas del imperio, que fue exiliado después de su derrota. La cosa es que la nueva república es demasiado frágil comparada con la orden, siendo destruida en un abrir y cerrar de ojos. Los personajes están muy bien llevados, tanto los nuevos como los antiguos. Cada uno desempeña un excelente papel entre los de sus condiciones. Y aunque algunos personajes pueden ser las nuevas versiones de los personajes antiguos, yo creo que tienen su propia personalidad y cosas que los diferencian de los de antes. Un ejemplo claro es Poe Dameron, que podría ser considerado la nueva versión de Han Solo, siendo que este es un excelente piloto y un hombre ingenioso. Pero a diferencia de Han, es mucho menos Canaya, que no se confundan, eso de Canaya es lo que hace Han Solo un gran personaje. Y tiende a ser muy amable y de fuerte moral. Aunque en mi opinión el personaje más basado en un anterior es Kylo Ren, obviamente está basado en Darth Vader. Aunque también es mucho como Anakin, que no es lo mismo que Darth Vader, siendo un ser con un conflicto interno, y admitámoslo un poco llorón y berrinchudo. Pero Finn y Rey son los mejores personajes por mucho, ambos teniendo sus propias razones para pelear y sus propios conflictos internos. Las referencias como dije son varias. Tomando personajes, situaciones y lugares. Esto mucha gente lo podría ver como algo malo, porque podrían considerar que se está repitiendo. Pero yo siento que está bien, porque esta película va a introducir a nuevos fans a la saga. Y necesitan que estén familiarizados con las demás películas que es muy difícil que vayan a ver. Las escenas de acción son uno de los aspectos que más me gustaron de esta película. Las peleas espaciales son emocionantes y tensas, con Poe como el piloto estrella. Me encanta ver a la resistencia como una fuerza, que si bien no es superior a la orden, sí es una armada para considerar. Además los Astero Troopers siguen dando asco. El aspecto que sí me voló la cabeza fueron las peleas con espadas, que son como una combinación entre la trilogía original, que eran peleas muy lentas y muy tensas por así decirlo. Y la trilogía de las precuelas, que fueron peleas muy acrobáticas y con coreografías increíbles, aunque a veces se sentía como que no estábamos haciendo espadas. Un aspecto que me voló la cabeza fueron las peleas con sables de luz, en las que se siente que están peleando con espadas de verdad. Ya que las coreografías hacen parecer que las espadas tienen un cierto peso, y si bien no son tan espectaculares como las de las precuelas, sí son un poco más realistas dentro de lo que cabe. Además, las hace ver más brutales, especialmente con Kylo Ren, al que se le nota una rabia cuando golpea, que es de temer. Esta película explica muy poco de lo acontecido entre episodios, como por ejemplo, cómo surgió la primera orden, cómo seduyeron a Kylo al lado oscuro, y qué ha estado haciendo Anakin exactamente, consiguió lo que quería, quiénes son los padres de Rey, y quién es Snoke, el líder supremo. Yo tengo una teoría que analizaremos en otro video. Y todo esto es genial, ya que te hace sentir que quieres saber más, y ese misticismo es el que debí de haber sentido los que vieron las primeras Star Wars sin saber nada, donde igualmente no te explicaban casi nada. En resumidas cuentas, aunque esa película tiene algunos errores como cualquier otra, es buena, muy buena, mucho mejor que las precuelas, eso sí se los digo. Y plantea una nueva historia que podría ponerse muy interesante, si saben jugar sus cartas bien. ¿Una nueva era comenzado, comiqueros? Recuerden suscribirse, darle like y compartir este video si les gustó. También recuerden visitar Comic World, la mejor página de cómics gratuitos. Adiós y que la fuerza los acompañe.